En ese sentido, licenciado Arellana, y estamos tratando de entender, digo, tratando de entender mejor lo que ha ocurrido recientemente en casos muy sonados y muy mediáticos. Uno de ellos, el del exministro de comunicaciones, José Luis Benito, que aceptó cargos y admitió culpa. Recuerden ustedes que en un inmueble se encontraron 122 millones de quetzales y había ahí algunas valijas a su nombre. Pero al final de cuentas, ya en la primera exposición que ha hecho el licenciado Arellana, él mismo también tiene preguntas acerca de cómo fue el razonamiento de la jueza en este caso, y también de cómo tendrá que actuar ahora el Ministerio Público. Licenciado Arellana, siguiendo con la charla y siguiendo con este análisis, en resumidas cuentas, lo que a usted le preocupa es como que este tipo de fallos o de resoluciones, al final de cuentas, es como una invitación a delinquirres. Háganlo, que de todas maneras la justicia va a ser benébola con ustedes. ¿Esa es su mayor preocupación? Bueno, yo creo que esa es una de las preocupaciones. La mayor preocupación es el impacto negativo que tiene la sociedad. Digamos, el dejar esta clase de personas libres, exculpadas o con una sentencia risible, digamos, en donde al final de cuentas, no solo no se obtiene una respuesta contundente del Estado de Guatemala, en función de tratar de obtener una respuesta condenatoria acorde a los hechos, sino que además el gran daño que se le ocasiona, pues, al pueblo. ¿En qué sentido? Bueno, en este caso estamos hablando de que esta suma de dinero, como ya lo indiqué, es una suma de dinero que le corresponde al pueblo guatemala. Ese dinero producto de los impuestos que todos pagamos y los impuestos se deben de traducir en beneficios reales a la población. Digamos, en los temas más sensibles que hoy día estamos requiriendo para un bienestar. Y en cambio aquí estamos viendo que una suma de dinero de esa categoría que queda en poder de una persona que probablemente la va a partir con algunos otros individuos, pues entonces no resulta ser algo coherente con la realidad, con la práctica, no resulta ser algo satisfactorio para la población, sino que además de eso, pues le manda este mensaje y no es el único caso que yo haya visto, no es el único caso en que uno puede decir si se encontraron o se hizo o se cometió tal ilícito y resulta ser que por ineficiencia del Ministerio Público, o porque sucedió cualquier cuestión en el organismo judicial, pues eso no caminó, no avanzó, no se tuvo una respuesta contundente, y por el contrario se tiene pues a personas que siendo realmente responsables están atueltas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué razón no hay una respuesta contundente en la investigación o por qué razón habiendo contundente en la investigación las decisiones son contrarias? Entonces las respuestas a esos temas pues son difíciles de probar, digamos, en otra clase de proceso para tratar de sustituir responsabilidades y orientar a que la justicia realmente funcione, pero funcione objetiva, independiente, imparcialmente, tratando de hacer justicia, de buscar los medios probatorios adecuados que permitan deducir esa responsabilidad y darle a la población esa satisfacción de personas culpables, pero con soporte probatorio idóneo y adecuado, donde esté esa coherencia investigativa con la coherencia judicial. Al no producirse esto, pues desmoraliza totalmente, la impunidad puede hacer que continúe, motiva a la delincuencia a seguir adelante, no hay respuestas concretas de parte del Estado, contundentes que permitan decir, ah, si yo entro a delincir o a cometer algún tipo penal, y peor si estoy dentro del Estado, pues no quiero caer en manos de la justicia porque sé que voy a tener una posible condena que vaya más allá, digamos, de lo que yo pueda esperar como persona, y entonces si me cause a mí un daño muy grave, entonces va a limitar, pero si las respuestas son, no hay una condena, no hay una respuesta contundente, no se le está quitando lo que se robó, lo que se llevó, sino que se está quedando con eso, y estamos hablando de sumas millonarias, entonces, ¿qué esperamos como ciudadanos? ¿qué queremos como pueblo? ¿será que eso es normal? ¿será que eso es correcto? El punto aquí es que hay un juego, digamos, perverso, que podría pensarse así, en el sistema judicial, que al final de cuentas, pues lleva a esta clase de decisiones que no suman, no aportan, no le dan tranquilidad al pueblo guatemala, y empeora para todos, digamos, que haya esta clase de decisiones que no nos fortalecen como ciudadanos, no nos fortalecen como instituciones, no nos fortalecen como pueblos, sino que son permisibles, y que esto lo que hace es, pues, motivar a quienes se dedican a eso, a seguirse arriesgando, y a saber que van a salir, pues, bien, en un momento determinado, porque el sistema de justicia, pues, en apariencia, pues, no logra funcionar como corresponde. Licenciado Oriana, muchas gracias por haber atendido esta llamada telefónica, faltó tiempo para platicar acerca de otros casos que se suman en el...